Málaga lidera las cifras del paro en mayo y lo hace encabezando el ranking andaluz al bajar sus cifras en 4.198 personas con respecto al mes de abril. Unos datos que postulan a nuestra provincia que la catapultan hasta la segunda de todo el país donde más bajó el paro. Ese 3,3% de parados menos, muy buenas, da muestras de la salud económica de la provincia que se prepara para una temporada alta que amenaza a combatir muchos récords del sector. Además de esta bajada, mayo trae consigo un aumento de los cotizantes en Málaga que ya cuenta con 11.763 más que en el mes anterior. Estos números traen por tanto la cifra más baja de desempleados en nuestra provincia desde 2008. Pero también tenemos que hablar del verano porque las noches tropicales llegan esta semana a Málaga. Concretamente el jueves se espera que las temperaturas mínimas ronden los 22 grados. Una sensación tropical que en este caso llevará a romper el sueño de muchos. Ahora le tocará el turno a los ventiladores y aires acondicionados para amenizar unas calurosas noches previas al periodo estival. Más de 9.000 malagueños han comenzado hoy las pruebas de acceso a la universidad. La ya antigua selectividad ha tenido como protagonistas a los miembros de la acampada UMA quienes han intentado sabotear el inicio de las pruebas en la Facultad de Educación. Además han anunciado el fin de su encierro aunque avisan que habrá más movilizaciones. Y en los deportes el Unicaja tira de orgullo y talento para forzar el quinto partido de la eliminatoria de semifinales. Los de Ibón volvieron a batir a Lucam en Murcia para traerse de vuelta una eliminatoria que se cerrará este miércoles. Ya no hay entradas para un partido que quedará para la posteridad pase lo que pase sobre el parquet del Carpena. Andalucía registra la mayor caída del paro. En mayo con 15.585 desempleados menos siendo en este caso nuestra provincia la de Málaga la que más ha descendido en cuanto al número de parados de toda la región y también la segunda provincia a nivel nacional. Así es, con la cifra más baja desde mayo de 2008 Andalucía se convierte en la comunidad autónoma que ha registrado la mayor caída del paro en todo el territorio nacional, seguida de Cataluña y de Madrid según los últimos datos publicados por el INE. Sin embargo, las contrataciones no han seguido una tendencia tan positiva. Todas ellas han disminuido, pero sobre todo los contratos temporales que aún así siguen siendo los mayoritarios en la región. Por otra parte, hay una provincia que destaca sobre el resto, Málaga. Esta provincia ha sufrido una caída de 4.000 personas en las listas del paro, lo que lo convierte en la segunda provincia a nivel nacional que ha reducido más sus desempleados. Por sectores, Andalucía ha bajado el paro, sobre todo en el sector servicios, seguido de la contratación, agricultura e industria. Sin embargo, pese a que el sector servicios haya encabezado la bajada del paro, sigue siendo el que más desempleados acumula. También sigue habiendo grandes diferencias por sexos. De los 700.000 parados que acumula la región, más de la mitad son mujeres. Los jóvenes menores de 25 años también es otro de los grupos que menos han experimentado esta bajada del paro. Uno de los motivos son los autónomos y es que Málaga se ha convertido en la provincia que más ha aumentado el número de autónomos. De los más de 2.000 que ha ganado la comunidad en mayo, casi la mitad corresponden a la Costa del Sol. Además, nuestra provincia ha experimentado un crecimiento del 2,4% en cuanto al número de autónomos afiliados desde diciembre de 2023. Al contrario que en el paro, que se ha reducido en ese 3,3% desde la misma fecha. Por otra parte, las diferencias entre sexos siguen siendo notables, aunque cada vez se acortan más las distancias. Los hombres continúan siendo el grueso de los autónomos en la provincia malagueña, aunque las mujeres también han sufrido una evolución más positiva que los varones. Por sectores, la construcción ha sido la que más autónomos ha aglutinado en los últimos meses, seguida de la hostelería y las actividades profesionales, científicas y técnicas, aunque, eso sí, el sector de la información y la comunicación ha sido el que más ha crecido desde finales de 2023. Se han hecho derrogar, pero a partir de este jueves harán acto de presencia aquí en Málaga las noches tropicales, porque la Agencia Estatal de Meteorología avisa de mínimas nocturnas que rondarán los 22 grados. Madrugadas veraniegas que toparán los 24 grados. A partir de este jueves el calor llega a Málaga, dejando noches tropicales e incluso ecuatoriales que harán encender algún que otro ventilador. En una noche tropical, la temperatura mínima no baja de los 20 grados. El siguiente nivel es la noche ecuatorial, cuando el mercurio no baja de los 25. Estas últimas no son tan habituales en la provincia, aunque cada vez son más frecuentes. Esta semana, según el Centro Meteorológico de Aemez, se esperan los 22 grados de mínima para las noches de la capital. El viernes serán nada más y nada menos que 24. El sábado se prevén 21 y, en cuanto al domingo y el lunes, se relajarán algo más. De lo que también advierten los meteorólogos es de posibles tormentas que podrían venir acompañadas de barro. Además, se espera Calima entre el jueves y el sábado, aunque no es una concentración muy alta. Preparen sus ventiladores y aires acondicionados, que este verano el calor se hará notar. Cambiamos de asunto. El encarecimiento de los alimentos dispara los hurtos en los supermercados y la superficie refuerza su seguridad para combatirlos. Aunque los supermercados y, sobre todo, las grandes superficies tienen una partida presupuestaria donde se incluyen y cuentan los robos, lo cierto es que los hurtos, con la subida del precio de los alimentos, se han disparado. Por ello, ahora podemos ver a más vigilantes de seguridad o vallas de acceso para entrar y salir de los establecimientos. Herramientas que, si bien no son nuevas, existían, pero en zonas concretas donde se daban más estos hurtos. A esto se suma que muchos productos, por ejemplo el aceite, como en su día lo tenían el alcohol, incluyen alarma. Llegando el verano, otro producto que necesita de estas alarmas son los bronceadores. Los productos más robados son el aceite, los productos ibéricos, las bebidas alcohólicas, los productos de afeitado y las latas de atún o de bonito, aunque el aceite se ha unido hace poco a este ranking y ahora en verano los bronceadores. La mayoría de las personas que realizan estos robos pertenecen a bandas cuya intención es revender lo robado y que se escapan de una amonestación porque no se castiga la multireincidencia, sea cual sea la cuantía robada. Hablamos ahora de movilidad porque con un debate aún en activo sobre la liberación de la AP7, la tarifa del verano del peaje en la Costa del Sol ya ha entrado en vigor desde este pasado 1 de junio y eso supone que encarece su precio más de un 50%. Todavía se mantienen las peticiones para suspender temporalmente el peaje de la Costa del Sol para atenuar los problemas de movilidad en la zona oeste de la provincia. Sin embargo, hay un factor que ha avivado el debate, la subida del 50% del peaje por implementar la tarifa de verano. Así pues, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, un vehículo ligero que quisiera viajar desde Málaga hasta Marbella pasaría de los 5,25 euros a pagar a los 8,60, lo que eleva la cuantía un 64%. Sin embargo, las reivindicaciones por la suspensión del peaje no han cesado. De hecho, la última llegó de la mano de los transportistas, quienes piensan que su eliminación ayudaría a disminuir la sinistralidad y reduciría la contaminación. Aún así, el Gobierno Central no atiende a estas peticiones. El pasado mes de abril se negó a liberarlo en una sesión parlamentaria tras la pregunta de un senador del PP, alegando que iba en contra de la ley de carreteras. Una afirmación que desde el Partido Popular desmintieron. Por otra parte, los populares han solicitado al Ejecutivo Central la puesta en marcha de bonificaciones para hacer frente al peaje, como ya sucede en la comunidad gallega, donde actualmente se bonifica el 50% del trayecto. Y el aeropuerto de Málaga también comienza su temporada alta y con ello una gran afluencia de turistas. Por todo ello, el recinto amplía los filtros de seguridad con hasta 10 nuevas máquinas de rayos X. Los filtros de seguridad del aeropuerto se quedan pequeños para todo el trasiego de turistas y viajeros que pasan, llegan o se van de nuestra ciudad. Ante los puntos de congestión que se producen en los filtros de seguridad a determinadas horas, el aeropuerto prepara nuevos filtros para agilizar el paso con el compromiso de que los pasajeros pasen el control en menos de 10 minutos. Se sumarán así 5 líneas dobles con 10 máquinas de rayos X al que se añade un filtro exclusivo para personas de movilidad reducida. Además, AENA informa que ya está disponible y en 8 idiomas un chatbot al que se accede mediante WhatsApp a través de unos QR que están en todas las instalaciones del aeropuerto, donde este asistente personal informa en tiempo real de vuelos, servicios disponibles en el aeropuerto y a través de AENA Maps redirige al usuario por las instalaciones del aeropuerto. Y junio será el mes en el que más cruceros visiten el puerto de Málaga. En total, durante el periodo se prevé que se realicen un total de 46 atraques en la Bahía Malagueña. Según datos de la Autoridad Portuaria, este mes se alcanzarán 18 escalas, coincidiendo incluso tres buques a la vez los días 12, 16 y 18 de junio. Sin embargo, durante este mes también se notará una ausencia de los pequeños buques de expedición, un mercado que en meses anteriores ha estado muy presente. Además, pese a esa gran diversidad de barcos de turistas que visitarán las aguas malacitanas en junio, en las estancias que acontecerán no hay previstas pernoctaciones, aunque tres cruceros atracarán por primera vez en la Bahía. En cuanto al resto de meses, el número de cruceros que visiten el puerto malagueño descenderá sobre todo en julio, ya que solo atracarán 11 navieras por las 17 de agosto. Hablamos de salud, los malagueños han demostrado su generosidad un año más. El Hospital Regional de Málaga se ha convertido en el Hospital Andaluz, que más trasplantes lleva realizados en lo que llevamos de 2024. La solidaridad de los malagueños vuelve a constatarse un año más. En los primeros cinco meses de este año, la provincia ha registrado 49 donaciones de órganos y 51 de tejido, según el SAS. El Hospital Regional, comúnmente conocido como Carlos Haya, ha sido el que más trasplantes ha realizado de toda Andalucía, con un total de 149. El trasplante de riñón ha sido el más habitual, seguido del de hígado y el de páncreas. Por otra parte, se ha convertido en uno de los centros hospitalarios andaluces en los que más donaciones de órganos se han distribuido. Hay que destacar que la tasa anual de donación andaluza se sitúa en 60 donantes de órgano por millón de habitante. De esta manera, se supera el objetivo de los 50 donantes que marca la Organización Nacional de Trasplantes en España. Por otra parte, cerca del 85% de la población andaluza acepta la donación de órganos. Esto ha permitido realizar más de 500 trasplantes en lo que va de año. Además, la generosidad de los andaluces crece año tras año. Así pues, 2023 ha sido el año en el que más donaciones se han contabilizado de toda la serie histórica. Y llegamos a la PEBAO, llegamos a la selectividad, porque aquí en Málaga han sido más de 9.500 alumnos los que han comenzado esas pruebas de acceso a la universidad que han estado, Alexis Ojeda, marcadas por las protestas de la acampada. UMA, ¿no? Muy buenas. Más de 9.500 alumnos de la provincia de Málaga inician hoy la selectividad, la prueba de evaluación de acceso a la universidad, en una capital que acoge 16 sedes, 9 en la provincia y 7 en la propia capital. Desde las 8 y media de la mañana, los alumnos han comenzado los exámenes, empezando por lengua castellana y literatura. Seguidamente, han elegido entre filosofía e historia de España para acabar con lengua extranjera. De todos los participantes, más mujeres que hombre, un 58% con respecto a un 42%. Nervios, anécdotas, pero sobre todo, muchísima ilusión. Destacar algunos incidentes por parte de la acampada UMA en apoyo a Palestina, que han estado rondando por las sedes del campus de Teatinos con algunas banderas, algunas protestas, pero que han quedado solamente en algunos cánticos y quejas. Decir que el próximo 13 de junio sabrán todas las notas, pero que ya se pueden consultar las notas de corte a través de la plataforma de la Junta de Andalucía. Gracias, Alexis. Y precisamente, la acampada UMA llega a su fin tras 27 días de encierro en la Biblioteca General de la Universidad de Málaga, pese a no conseguir todos sus objetivos. Desde el colectivo, en defensa del pueblo palestino, aseguran que esta decisión se debe a la inminente llegada del final de curso. No obstante, anuncian que seguirán realizando algunas actividades de protestas, tales como manifestaciones o concentraciones, ya que consideran que el comunicado emitido por la UMA tras la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario de hace solo unos días es insuficiente porque no condena el genocidio del pueblo palestino. Rompen las relaciones con las universidades israelíes temporalmente, pero no así con las empresas. Además, han intentado sabotear, en este caso, el inicio de la PBAU, en la Facultad de Educación, aquí en Málaga, a lo que así ha respondido también el rector y los propios miembros de la acampada UMA. Hasta la fecha, el único incidente del que tengo noticias es de que algunos de los que están acampados en la Biblioteca General han estado cerca de la Facultad de Ciencias de la Educación. La verdad que es un suceso triste, porque el compromiso que está teniendo la Universidad de Málaga, que se puso de manifiesto el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, de suspender las relaciones con cualquier tipo de centro de universidad o centro de investigación de Islael, es un compromiso muy importante. Que haya estudiantes que, de alguna forma, no respeten el derecho al estudio, no respeten el derecho a eso, a un día tan importante que estén tranquilos, me parece triste. Durante los próximos días levantaremos el campamento. El encierro en la Biblioteca General de la Universidad de Málaga ha supuesto un salto hacia adelante en el movimiento en solidaridad con el pueblo palestino. No será el último. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que pretendan enfrentar al sionismo genocida y sus cómplices en la provincia de Málaga a unirse a Málaga por Palestina, como el punto de convergencia y de lucha que nos exigen las condiciones actuales. El principal sospechoso de la muerte por arma blanca de la joven el pasado sábado 1 de junio en la calle del polígono San Luis en Málaga capital se ha entregado este lunes por la tarde en la comisaría de policía de Córdoba Alejandro Vieira. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal del joven de 23 años en el polígono San Luis de Málaga tanto él como su acompañante en el momento del crimen se entregaron la tarde de este lunes en la comisaría de Córdoba. El delegado del gobierno de España en Andalucía Pedro Fernández ha explicado que la muerte se produjo por herida de arma blanca tanto con una navaja como con cristales rotos de una botella. La Policía Nacional ha comunicado que ambos se pusieron en contacto a través de su abogado con las autoridades para informar de que se entregarían y así fue los dos se encuentran ya en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Muchas gracias Alejandro hablamos ahora de otra operación en este caso llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional que han desarticulado una red criminal especializada en dar vuelcos a otras bandas dedicadas al narcotráfico. En total se han detenido a cuatro personas por los delitos de depósito de armas de guerra falsedad documental robo de vehículos y pertenencia a organización criminal. Dos de los detenidos eran objetivo además de bandas rivales dedicadas al narcotráfico que habrían intentado abatirlos meses anteriores en Marbella. Y muy atentos a esta información porque el juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha enviado a prisión a dos hombres de nacionalidad ucraniana por la presunta violación a una mujer en un aparcamiento de la zona de Carlos Salla. Todo apunta que se trata de una agresión sexual por sumisión química aunque aún falta la confirmación. Sucedió la noche del viernes 24 al sábado 25 de mayo. Según los testigos dos hombres entraban y salían semidesnudos de un vehículo en la mencionada zona. Ante ello un particular que buscaba aparcamiento en ese momento alertó a la policía ante esta situación tan extraña. Una vez en la ubicación los agentes encontraron a los dos individuos de 28 y 38 años y a una mujer completamente desnuda. La joven una vez consciente afirmó no saber quiénes eran ni cómo había llegado ella hasta allí. Llegamos a los deportes. El Unicaj baloncesto se impone a Lucán Murcia en el cuarto partido de la serie forzando el quinto que se disputará en el Martín Carpena. Los de Ivonne Navarro superaron a los universitarios en el Palacio de Deportes de Murcia en un partido que estuvo muy disputado hasta los últimos instantes. Segunda victoria y 2-0 del Unicaja en Murcia que fuerza el quinto partido después de que UCAM conquistase el Carpena con dos victorias. El 2-2 lleva al Carpena a decidir quién será el finalista de los play-offs de Liga Endesa donde ya espera el Real Madrid. Fue un inicio espectacular de Unicaja. La presión la notaba UCAM Murcia mientras que el Unicaja estaba desatado. Terminó el cuarto con 18-31. El segundo cuarto tuvo un arranque totalmente distinto. Salió muy bien UCAM Murcia y aprovechó las dudas de Unicaja que recibió un parcial de 7-0. Con este parcial se acercó algo a la marca malagueña al cuadro local. Terminó el cuarto con un triple de Tyson sobre la bocina que supuso el 43-55. Tras el descanso el tercer tiempo estuvo igualadísimo. Después de segundos de dudas y de la reón del Murcia el Unicaja alcanzó un parcial de 3-7 que hacía terminar el cuarto con más 9 para los cajistas. El tercer cuarto acabó con 63-72. En cuatro minutos del último cuarto el UCAM Murcia se metió de lleno en el partido gracias a un parcial de 8-2. Y vos lo paró porque los murcianos se acercaron más de la cuenta. Se respiraba un ambiente de tensión en el Palacio de Deportes de Deportes de Deportes de Murcia. Quedaba minuto y medio y ninguno quería perder el partido. Osetkowski anotó un triple a falta de poco más de 20 segundos para cerrar prácticamente el partido. Acabó el encuentro con 79-88. El Unicaja certificó el 2-2 después de jugarse la vida tras perder los dos partidos en casa. Ahora los cajistas jugarán el quinto partido en el Martín Carpena el miércoles a las 8 y media de la tarde donde buscarán lograr la machada y certificar una remontada histórica. El Carpena se teñirá de verde y morado y dictará sentencia. Ivonne Navarro sabe que a pesar de jugar el quinto en el Carpena no hay nada hecho todavía. El técnico vasco consciente de que al UCAM no se le puede dar por muerto ha asegurado estar aliviado por la recuperación de algunos jugadores claves en el roster. Hay que dejar bien claro que nosotros hemos ganado solamente un cuarto y UCAM Murcia ha ganado el segundo y el tercero ya ha empatado el último. UCAM Murcia lleva 4-0 fuera de casa. 4-0 fuera de casa. No ha perdido ni un partido fuera de casa en este playoff. Volvemos a la casi de salida. No nos pensamos que volver a Málaga ya está hecho porque Murcia ha demostrado que es capaz de ganar dos veces en Valencia y dos veces en Málaga. Honestamente creo que el equipo se había desconectado mucho del playoff y se ha conectado cuando nos hemos visto en la UCI cuando nos hemos visto muertos. Cuando juegas contra un equipo tantos días los primeros días te puede sorprender y te puede hacer daño con ciertas cosas pero aprendes a jugar contra ellos jugando. Yo estoy muy contento de volver a Alcarpena porque nos fuimos con una sensación muy mala del último partido allí con nuestra gente. Yo no sé si vamos a ganar o vamos a perder el pasado mañana pero sí que por lo menos vamos a tener la oportunidad de despedirnos de nuestra gente dando un baloncesto que se parezca más a lo que hemos hecho todo el año. UCAM Murcia es que lo tienes que matar 12 veces porque siguen y siguen y vuelven y tiene mucho miedo de lo que hacen la verdad. Hablamos ya del Málaga Club de Fútbol que continúa preparando el partido de vuelta frente al Celta Fortuna. La novedad en el entrenamiento de hoy ha sido Roberto Fernández que no se ha ejercitado con sus compañeros por fatiga muscular aunque no parece correr peligro. Su presencia en la Rosa le da para ese duelo ante el Celta de Vigo B. Esta baja se suma a las de Aitam con una lesión de larga duración y la de Musa también con un esguince en el tobillo. Pero hablando del Málaga Basti un histórico del club y miembro de la fundación estuvo presente en área malaguista donde habló sobre los playoff el exjugador sabe que son partidos complicados y en los que se decide todo por pequeños detalles también habló del precisamente jugador que no se ha ejercitado hoy de Roberto Fernández que está destacando sin duda por su compromiso con el equipo y también por los goles que ya lleva sumados. Hombre lo que yo pienso por haber jugado con el Málaga sobre todo muchas fases de ascenso creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe en ese momento ni querer hacer más ni nada de estilo es hacer lo que han hecho durante el año que ha sido más o menos regular y sobre todo lo que diga el míster la idea fija del míster y sobre todo los chavales pues que con el público lo van a llevar en volantes y sobre todo también Félix estos partidos se deciden por muy pocas cosas muy pocos detalles cuando lo veo un poquito pues la verdad que a mí me gusta mucho y tiene tiene chura de delantero centro de primera división nato porque la verdad tiene de todo lucha cualquier balón parece que no va a llegar y llega muchas veces te decís fijar cuando el portero controla la pelota él va a ir a presionarle que muchas veces está a punto de robar el balón al portero presiona trabaja mucho para el equipo y después marca gol y el gol el penalti lo provocó él y muy atentos porque el Marbella tiene un nuevo accionista en su estructura Carlos Enrique Casemiro el exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Manchester United ve en el club marbellí una gran oportunidad de crecimiento y espera poder ayudar a poner al Marbella en lo más alto del fútbol español así lo ha firmado en el comunicado cinco veces campeón de la Champions ha admitido estar enamorado de la ciudad otro de los que también se rumorea que entrará como nuevo accionista es nada más y nada menos que Erling Haaland el noruego averaneado en Marbella y también ha mostrado su vinculación con la ciudad nos montamos ahora en la bici para hablar de la vuelta ciclista a España que va a visitar Málaga serán los días 22 y 23 de agosto cuando se celebre en la sexta y séptima etapa con los municipios de Yunquera y Archidona como protagonistas así lo ha expuesto el presidente de la Diputación Francisco Salado una nueva oportunidad de disfrutar de la vuelta y del mejor ciclismo del mundo en nuestra provincia de dar a conocer los encantos del flamante Barca Nacional de la Sierra de la Nieve de la comarca de Nororma y todo ello en el marco de una competición que es un prodigio de organización así que Yunquera y Archidona ya se preparan para coger la caravana rodante de la vuelta que mueve a muchísimas personas y vehículos en cada etapa así que vamos a sincronizar los relojes porque empieza ya la vuelta ciclista a España en el 2024 La previsión del tiempo para este miércoles 5 de mayo en la provincia de Málaga se presenta con cielos poco nubosos habrá polvo en suspensión al final del día las temperaturas ascenderán sobre todo las máximas los vientos serán flojos en régimen de brisas en el litoral y moderados del sureste en el interior Nosotros nos quedamos sin tiempo pero antes queremos marcharnos como nos gusta con música porque este sábado regresa a Málaga Camela será la segunda parada del 101 Music Festival Costa del Sol Ángeles y Dioni con tres décadas de carrera musical a sus espaldas y más de 7 millones de discos vendidos continúan desarrollando su ingenio y creatividad dirigiéndose sin duda como una banda única e irrepetible en constante reinvención con un estilo inconfundible que solo les pertenece a ellos acerca de las entradas y también cualquier información sobre el concierto la tienen en grupomundo.es con la música de Camela nos marchamos un saludo ¡Gracias!